Hola a todos cerropollos, bueno, este vídeo el único propósito que tiene es de enseñaros un proyecto que he estado haciendo durante los días pasados He hecho una cosa que se llama hackear un juego antiguo, hackear, vamos a decirlo en el buen sentido En dicho juego lo único que he hecho ha sido mejorar el apartado gráfico, bien, el juego en cuestión es el Sonic 1 de Game Gear Bien, de estos dos juegos que os voy a poner a los lados son la versión de Master System y la versión de Game Gear Ambos juegos realmente son el mismo, lo que pasa es que la versión de Game Gear es una versión que tiene menos resolución Entonces tuvieron que adaptar el apartado gráfico del juego y por lo tanto tuvieron que retocar, en este caso no sé por qué, pero retocaron los sprays de Sonic Y pasamos de esta versión que además de Master System, que se ve un Sonic de 8 bits bastante bien hecho en comparación a este alienígena que hay aquí Que es, aparte de muy chiquitito porque el personaje que hicieron más pequeño en ese juego, no tiene nariz Y luego tiene aquí a lo largo de la cara unos brillos que no sé por qué se los metieron porque realmente no hacían falta Si ya tenían poco espacio para dibujar personajes no sé para qué le meter brillo, en fin Entonces lo que he hecho ha sido alterar la ROM de Game Gear, por lo tanto lo que he hecho ha sido tratar de adaptar el formato visual que tiene el spray de Sonic a esta videoconsola Lo que pasa es que no podía adaptar exactamente el spray de Sonic 1 en este caso Porque en la memoria de la ROM de Game Gear, los bancos de memoria están situados de otra manera Y aparte para lo que es el spray de Sonic tienen menos bancos de memoria Así que por lo tanto hay menos espacio con el que trabajar Así que he tenido que hacer un poquito de trucos por ahí, ¿vale? Bien, lo que os voy a enseñar es los pasos que he ido haciendo para construir, digamos, los diseños Y también cómo lo he implementado en la ROM y por supuesto voy a hacer una comparativa para que veáis las tres versiones De hecho, os digo, no existe ninguna versión de Game Gear en Internet que tenga los sprites como yo voy a terminar esta ¿De acuerdo? Bueno chicos, empezamos Lo primero que tenemos que hacer es cargar el emulador Mecha En este caso yo me basé en la ROM de Master System Tenemos que ir a los ajustes de la administración del emulador Y tenemos que dar el formato de exportación, queremos que lo haga en formato RAW Y después tenemos que volver a llegar a la pestaña y lo que tenemos que hacer es exportar la paleta de colores Porque en ese momento está el spray de Sonic para poder sacar los colores que son lo que necesitamos En el programa Master Tile Converter, en cuanto hayamos cargado la ROM de Game Gear Lo que tenemos que hacer es importar la paleta que habéis guardado en el emulador Entonces la tenemos que buscar y en este caso la añadimos Antes de añadirla del todo te pedirá si quieres ponerle algún tipo de descripción Entonces ponedle la que vosotros veáis y la que os dé la gana Y ya, acto seguido os dirá que se han corregido unos cuantos offsets Que son bancos de memoria Y lo que tenéis que hacer es buscar la posición donde estaría el spray de Sonic Los sprays de Sonic están a partir del offset número 20.000 Así que lo que tenemos que hacer es mover los bytes para ajustar el color En este caso ya habiendo cargado la textura Recordad que tenéis que marcar la opción de Sprite en vez de Background Tenéis que exportar todo lo anterior del Master Tile Converter al formato BMP Y abrirlo con un editor de imagen En este caso yo uso Photoshop Una vez que tengáis todos los Tiles por separado Yo os recomiendo que los unáis en plan fichas de puzle Y ya a partir de ahí, en este caso yo lo hice para diseñar los personajes En este caso los movimientos del personaje Para poder adaptarlos a lo que era el formato del cuadro de Tiles Una vez que tenemos el nuevo mural, por así decirlo, listo Lo que tenemos que hacer es exportarlo de igual manera a formato BMP Este formato tiene que estar indexado con color de 8 bits Si no, el programa Master Tile Converter de cara a la importación No lo reconocerá bien Así que lo guardamos Y ya lo único que nos queda es irnos al Master Tile Converter Y tal cual, en la misma posición que estábamos de memoria Importamos la imagen que hemos exportado previamente Entonces, de esa manera se actualizan los Tiles Que es lo que va a hacer que se une el personaje Y que se vean los movimientos Y ya lo único que quedaría es grabarla wrong Procurad siempre grabarla en formato .gg Porque el programa trata los archivos en formato .sms que son de Master System Entonces, tenéis que hacer ese pequeño cambio para que os permita guardarla Y ya la tendréis actualizada Y ya la tendréis actualizan los más amplamente Tienes que desapare TV La demoli였습니다 Unaана sea la現在 Seu funnel Obo Pon Tu La Todo La A mi personalmente este proyecto me ha llenado bastante porque yo me he criado con el juego de Master System, de hecho toda la vida desde pequeño lo he estado jugando Y cuando pude echar mano a los emuladores y probar la versión de Gen.G para ver cómo era distinta me llevé el chasco de que el personaje estaba muy feo, muy distinto a como yo recordaba de Master System Así que viendo que nadie había hecho este proyecto decidí hacerlo por mi cuenta y para que lo disfrutéis Bueno caballeros y señoritas espero que hayáis disfrutado con el resultado de la ROM En los próximos días la publicaré en internet lo que pasa es que tengo que ver donde la publico porque ya que la voy a publicar de manera gratuita para que la juguéis Tampoco quiero que llegue alguien y se atribuya el mérito de mira lo he hecho yo, no, me tengo que asegurar donde colgarla para que eso se quede patente Es gratuita, vosotros la podéis usar en emuladores, incluso podéis grabar cartuchos si es que sabéis hacer reproducciones Y lo disfrutáis en vuestra consola, pero os lo he dicho, en los próximos días ve donde la cuelgo y por supuesto dejaré un enlace en la descripción del vídeo Para que podáis acceder a ella y podáis jugar y disfrutar este juego sin que os de pena ver el pobre sprite de Sonic, que está un poco feo Bueno chicos nos vemos en los siguientes vídeos y espero que les haya gustado Muy buenas